Me pusiste una copa, ¿no? Gracias, mi amor. Qué bombón, es más divino este chico. Hola, ¿qué tal? Qué callados que están todos, ¿no? ¿Qué pasó? Qué bueno que estás teniendo tinto. Me parece que hoy está especialmente bueno. Pero escúchame una cosa, ¿y ustedes? ¿No están tomando? Mi amor, mi amor, hola, bombón. Cuatro margaritas, por favor. Gracias. ¿Sabes qué pasa? Que algunos trabajamos mañana. Yo te voy a explicar una cosa. La vida. Es un trabajo, ¿sí? Desde la primera copa de la mañana hasta la última de la noche. Y es un trabajo forzado, bastante forzado. Por eso yo creo que hay que vivirlo de la mejor manera posible. Ahí, ahí está, llego. Acá, vení. ¡Woohoo! Bien. Perdón, lo siento. Lo siento, de verdad. Le traigo algo para limpiarse. Corré porque no tengo ganas de verte la cara en este momento. Ay, está como un día. No de repente, no pasa nada. ¿Pueden seguir? ¿Qué? Vamos a limpiar. No, no hace falta, no hace falta. Yo creo que estoy bien, no se nota, ¿no? Se nota. Estás perfecta. ¿Me acompañas a mí a tomar el aire? Es que no necesito. Ahora volvemos. Vale, está bien. Dejo esto por acá. Me hice la que no, pero la verdad... ¡Ay, qué linda! La luna china. Vení a verla, que me encanta eso. ¡Uy! Me jodas. ¿Estás bien? Para, 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 para. Calle. ¿Qué le pasa? ¿Está drogada? No, no, no. Está borracha. Has visto todo lo que ha bebido. Entra. Ahora entramos. ¿Qué haces? Si Filip se tiene que enterar de tu problema, se lo contas tú. Yo no tengo ningún problema. No, yo frigo suelo es porque me realiza como profesional. Ay, no. Qué horror. Qué horror, qué horror, qué horror. Anda, levanta que te llevo a casa. Nosotras nos vamos, ¿vale? Porque está así un poco regularcilla. Así que me la llevo. ¿Te llevo yo? No, 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 no. Hoy no estoy siendo una buena compañía para nadie. Nos vamos. Pero, ¿en serio te vas? Lo siento muchísimo. No, no la puedo dejar así. Pero que quiero quedar contigo. Me vas a llamar, porfa. ¿Quieres quedar conmigo? Sí. Vale, pero yo te llamo. Vale, lo siento. No pasa, amor. Nos vamos. Vamos, Isla Dora. Adiós, chicos. Disfrútate la cena. Adiós, chao.